¿Qué tal? Hola, Peti. ¿Cómo te va, Peti? Muy bien, muy bien. Cuéntelo ahora, si es guapo. No, me pedí a ti y me dijo, si gano el hombre yo, el año hago tal cosa. Y me dijo, andáselo vos. Y yo no hice. Está muy bien. Bueno, te felicito. Te felicito. Aprovecho para saludar a Juan Herrera Producciones y a toda la gente. Los premiados, los hombres del año, los destacados y no los estancados. Estancados. Que es un nuevo premio que se va a premiar a nuestro país, los estancados del año. Pero ganan todos. Y ganamos todos. En los estancados del año. Tengo nominados en todas las disciplinas. Pero hay unas ternas como en los ciris que son de a 10. Sí, ahí claro. Los estancados del año, los nominados son. Y ahí tenés. Política, deporte. Da nombre, da nombre. ¿Eh? No, me gusta estudiar muy bien las ternas, yo no soy de tirar cualquier nombre. Obvio, sí, yo lo conozco. Bueno, un placer estar acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el lunes después de los ciris? ¿Qué pasó el qué? No, el lunes después de los ciris. ¿Qué te pasó? Que te bombardearon. Los ciris fue el sábado. Por eso, el lunes después de los ciris te bombardearon en el programa. Así que me enteré que dijiste, si quieres saber todo, ver todo lo que pasó en los ciris, me invitan a algo contigo, voy y lo cuento. Sí, bueno, pero primero la audiencia pregunta, ¿a la gente le gusta saber? ¿Sabían que a la gente le gusta saber cosas de los medios, de las figuras mediáticas? No sabíamos nada de eso, sabíamos. Sí, sí, sí. Teníamos ideas. ¿Vos seguís con tu señora? Sí, sí, claro. Sí, más enamorada que nunca. Sí, sí. ¿Porque a la gente le gusta saber? A la gente le gusta saber. ¿Qué malo? ¿Estás en pareja? Sí, yo soy casada. Está muy bien, te felicito. Gracias. ¿Sos feliz? Muy feliz. Pará, no soy casada, estoy casada. Ajá. Bueno, acá empieza un dilema que no... Porque soy casada es algo que se es, ¿no? Para siempre, no sé. Esto es estado civil, digamos. Esto es estado civil. ¿Qué te voy a hacer dentro de un par de semanas? ¿Me tomo unos días? Estoy casada. Sí. Bueno, entonces... A mí no me pregunta. Te voy a dejar para el final. Ah, bueno. Muy bien. Los tiempos los marca el conductor. ¿No te recuerda algo estar con Patricia y con Insúa? ¿No te traes recuerdos? Claro, no recordaba, tenés razón. Formamos parte de un programa en Canal 10 que se llamó Mundo Cruel. Mundo Cruel, qué tapa. Que fue muy adelantado para la época, que perfectamente podría estar hoy. Porque no se acostumbraba a ser con panelistas que hablen de actualidad y de todo. Bueno, pero retomo... ¿No lo podemos hacer acá en Montecarlo Televisión? Bueno, yo tengo que salir a la radio, pero puedo volver a las 7 y cuarto. Estoy acá. A la tarde, de noche. Después de noticia. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, lo hablamos. Bueno, la gente entonces me empezó a preguntar. ¿Qué te preguntaba la gente? Y me preguntaba cosas sobre... ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, si se vio alguna pareja discutiendo... No. Yo vi... ¿Sí? ¿Marija discutió? ¿Sí? A mí no me gusta decir, no voy a decir, pero yo vi una pareja... Por ejemplo, yo vi a marido y mujer que fueron a bailar porque después de terminar la fiesta... ¿Dónde fuimos? Ovo Night, el after party. El after party. Me gusta cómo hablas en inglés. Me gusta cómo hablas. Me gustas tú. No me olvides que te tengo que hacer preguntas. Y a Fernández y yo también. Las que quieras, Peti. Ya sabes las respuestas, pero... Bien. Pero en la fiesta hay una reconocida... Hay varias reconocidas parejas del mundo, del medio... Sí. Que fueron, estaban bailando. Y después... Entre sí. Pasó... Claro, sí. Bailando como pareja. Bailando como pareja. Y después pasó el tiempo... Está bien. Y apareció él vestido de otra manera, solo. No. ¿Cómo? Sí. ¿No sabían eso? Sí. ¿Vos lo sabés? ¿Sí o no? No. No. Chicas, hablen. ¿Vos lo sabés? Hablen. No lo sé y lo quiero. ¿Cómo trabajan en este programa? Perdón. Una pareja que él es el comunicador. Yo sé, yo sé, yo sé quién habla. Claro. Y después apareció, solo, cambiado todo, pero estaba... ¿En otra actitud? En la actitud de él. La otra actitud es cuando está con la mujer. Claro. Esto es terrible. Esto es tremendo. Acá se dicen nombres, ¿eh? Esto es tremendo. Es el nuevo elema, algo contigo, es con nombres. Algo contigo, solo con nombres. No, no, no. Producción nos presiona por la cucaracha. Bueno, cucaracha, justamente... Se apreció. Sí, se la pudo. Se la pudo. El rubro, por lo menos, Peti, el rubro. No, bueno, pero hablemos, hablemos de todo. Hablemos, hablemos de... Primero, aprovecho públicamente para saludar televisivamente al país y Sábado Show por el premio, que como no tengo televisión... Lo hiciste por radio. Viste que aparecen los conductores del Iris, es uno por el 4, uno por el 10, canal 4, canal 10, canal 12... BTV. BTV. Y vos. Y el canal de la mancha. No. Escuchá, pero fuiste polémico. ¿Cómo? Tu locución, tu conducción fue... levantó polémica, fue polémica. Bueno, a mí me convocan, me convocan Miguel Bardezio del diario El País para conducir y yo amablemente acepto, porque me divierte, digo, tengo libertad... Ahí está el guión, tenés libertad para hacer lo que quieras. Entonces, a mí me gusta generar... Cosas. Cosas con la gente, interactuar y ponerle humor. A ver, cuando uno está viendo la ceremonia de los Oscars, el que conduce es muy polémico siempre, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, mete chistes con los negros o con las mujeres. Gasta, gasta gente. Humor político. Y a mí me gusta ese tipo de conducción. Sabiendo que el humor a veces puede dejar algún rasquemor, alguna herida y es parte del juego. Bueno, es humor. Depende de donde le va, pero es eso mismo. Es humor. Ah, ¿vos estás peleado con gente del medio? Si estoy peleado con gente... Sí, con comunicadores, conductores... No digas, ellos están peleados conmigo, no digas. Porque voy, voy, van a mirar donde voy. A ver, yo podría decir... ¿Enemistado? Elijo a mis enemigos, por ejemplo. Yo no estoy enemistado con gente de los medios porque para estar enemistado debería tener una relación, o de amistad o una relación. Pero si no los conozco no estoy enemistado. No, no. Cuando alguno me llevo bien, yo me llevo bien con... La mayoría de la gente con la que tengo relación me llevo bien. Con la que no tengo relación no me llevo porque no los conozco. Ni me conocen. Pero, ¿a dónde iba? A ver. Vos tenés... Tu humor es muy particular. O sea, es un humor directo. Ácido, irónico. Ácido, irónico. Pero es que soy yo hace 30 años. Y capaz que... Sí, ya sé, pero... Desde hace 30 años. Capaz que a todo el mundo no le gustó a todo el mundo. El otro día, Andrade, por ejemplo... ¿Quién es? Oscar Andrade. Ah. El que según tú se olvidó de la maleta. No. Perdió la maleta del camino. Perdió la maleta. Es humor eso, ¿eh? Bueno, pero por eso. Yo no sé si le... Pará, ¿es humor? Sí, por supuesto. Sí, claro que es humor. Es humor. Todos sabemos que no perdió la valija. No es un comentario grosero. Comentario grosero es... Eh, mirá cómo se vistió este. Ahí está, mirá. Y hacer de ahí a... Lo podría haber prendido fuego e incinerado. Pero pará... Yo vi el alfombra roja con la señorita Yanina Silva, que lo encaró y le preguntó. Justo yo estaba en la habitación del hotel. Claro. Desnudo, mirándote. Sí, me imagino. Afrontándome para la ceremonia. Qué lindo, ¿eh? Y ahí dijiste, ¿cómo vas con vestido? No, no. Porque lo viste. Apareció Andrade y me puse la sábana encima. Ah, porque estaba tirado en la cama. En Joy. Agarré y dije, me tapé y dije, guarda. Porque cuando uno está en un hotel preparándose, ¿qué hace? Sí, ¿qué? Da la mayor parte del tiempo en la habitación. Desnudo. Sin ropa, desnudo. No salgo de agua. ¿A vos te gusta estar desnuda en tu casa? Sí, me encanta. ¿Con quién vivís? Con mi perrita, Chloe. Bien. Vamos a tomar café, Luis. Sí, yo me voy a iría para la cantina. Bueno. Esto lo vi. Pero pará, te mandó la calle Pou. Te mandó la calle Pou. Hacerle el chiste a Andrade. Porque Andrade le atribuyó una intencionalidad política. Yo vi el Facebook. Porque sos parte de la conspiración de la derecha. Yo vi el Facebook que puso y me pareció de mal gusto. Eso de mal gusto. Lo que puso, ¿eh? Eso es grosero, claro. ¿Eso qué puso? Eso es grosero. Porque lo mío fue humor. Yo dije, uy, perdió la valija. Eso es humor. Porque no perdió la valija. Quiero avisarle a todo el mundo que no perdió la valija. Era humor. Si hay que explicar los chistes, me voy a la mierda. No, 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 no. A nosotros no. Bueno, pero no te he preguntado. Este, no, perdió la valija, pobre Andrade. No, no, no. No, pero entonces... Perdió el humor, entonces. Perdió el humor que no lo tiene. No lo tiene. La clase política, izquierda, derecha, sobre todo los radicales, no tienen humor. ¿No? No tienen humor porque no tienen corazón. Vos tenés un espacio... Para tener humor hay que tener corazón. Este año tenés un espacio nuevo en tu programa. Fui invitado. Este, que hoy precisamente está. Donde tenés un invitado. Una entrevista de la semanal. La entrevista semanal. Sí. ¿Político llevaste? Sí, claro. He llevado a Richard Reed, si hablamos de sindicalista. ¿Y qué pasa cuando van? ¿Tienen humor o no tienen humor? Bueno, yo creo que conocen las reglas del juego. ¿Te dijeron que no? Por ejemplo, Andrade tiene que saber las reglas del juego. ¿Vos sabés por qué fue así el tipo? ¿Por qué fue vestido así? Claro. El tipo fue así porque fue a un evento de un diario tradicional de nuestro país en un lugar emblemático de nivel social alto. Como Punta del Este, capitalista. Entonces dijo, Fá, si me he visto como en el canal, que era lo que tendría que haber hecho, voy a perder toda mi identidad ante la gente que me sigue. Me voy a vestir así. Y se equivocó. Esa es una idea tuya. No lo sabés. No, no lo sé, pero es un análisis que yo hago. ¿Y es correcto para vos el análisis? Nadie puede juzgar a quién por cómo se viste o por sus creencias religiosas o políticas. Claro. Por lo tanto, yo no lo juzgué. Yo hice humor. Es humor. No he perdido la valija. ¿Invitaste a algún político y no te dijo que no? Claro, invité a Lucía Topolansky, es la primera mujer que quiero... ¿Y no te dijo que no? Dijo, por ahora no. Estuvo Verónica Alonso. Por ahora. Por ahora que hice más cerca de la campaña. Claro, estuvo Graciela Bianchi también. A mí me gusta que venga todo el abanico político. A algunos les cuesta más que a otros venir al programa porque saben que yo juego mucho con el límite. Yo si fuera una normal no estaría 30 años en los medios. Yo si fuera un kamikaze no estaría 28 años con un programa. Como el que tengo con la audiencia que tengo. O sea, yo conozco los límites y sé cómo jugar hasta los límites. No me excedo. Por eso hice un chiste con Andrade que no perdió la valija. Peti, Andrade no fue el único que recibió tus chistes esa noche. Con respecto a Cami Rahman, ¿es cierto que escuchaste su tema toda la noche o también era un chiste? No, un chiste es el tema. No, 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 lo escuché. Chicos. Lo escuché, yo soy muy, yo soy muy puntilloso. Si yo sé que voy a tener a alguien en el escenario o compartiendo el programa o algo. Aunque no me guste yo, estudio o leo. Y dije, a ver qué hizo, cómo sabía que se llamaba Blonda. Y cómo sabía que decía Blonda de fiesta. Porque lo escuché. Blonda se llama La Banda. La Banda, pero también dice Blonda de fiesta. El tema, claro. En el tema que no recuerdo cómo se llama. ¿Es este tema? Sí, este es el tema nuevo. No, bueno. No es necesario. No es necesario. Entonces, este... No te gustó. No, no es mi estilo musical. A mí, seguro que si estamos en una fiesta a las 4 de la mañana, vos y yo lo bailamos. Ah, bueno. Siempre y cuando vos quieras bailar conmigo, cosa que nunca hiciste. Preguntale, preguntale. Me da la espalda, no sé si me da la espalda por algo en particular. No, 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 digo, ¿pero qué pasó? ¿De sacarla a bailar y te hiciste que no? Más de una vez. Gigi es salvaje, ¿eh? Te aclaro. No es fácil de... No, no es fácil. A mí me gustan. ¿Cómo me gustan las mujeres? Salvajes. Claro. No, sos un gran bailarina. Además, yo te he visto bailar. Porque soy amiga. Claro, nos consideramos amigos muchos años. ¿Ustedes dos? ¿Cuánto hace que no le agarre la mano a un hombre? ¿Sabes qué? Bastante. Bastante tiempo. Bastante tiempo. No quiero que vuelvas hacia atrás, ¿eh? No, 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 no. De ninguna manera, Peti. Tú y yo, amigos, amigos. Qué lindo, qué lindo. Qué piel que tenemos, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? No se va a poner celosa, Agus. Agus no, no. Aparte, Agus sabe todo lo que yo la amo. Eso es lo importante. Claro. El amor es importante. Betty, cuando estás en un evento de este tipo, ¿no? El tema masivo que sale por todos lados. Iris, por ejemplo. Iris, por ejemplo. Con gente que son colegas, que son colegas de rubro, más o menos en general, todos. Los límites son distintos a la radio. Hay otras susceptibilidades. El que salga en cadena prácticamente nacional o el contexto de a qué se dedican los que están allí, los premiados y el público. ¿Te cambia el criterio humorístico, digamos así, el límite o el perfil? Bueno, un poco, ¿no? Yo manejo un poco el humor. Yo no soy de guionarme ni de estructurarme. Yo a veces digo lo que me nace y lo digo porque soy auténtico. Lo de Julio Ríos que me preguntaba. Sí, eso te iba a preguntar. Porque él parece que se enojó. No, el tema... Me leyó la mente en serio. Pero yo con respecto a lo que dice Janina... Yo sé lo que pensás. Lo con respecto... Mi pregunta va por otro lado. ¿Vos lo pensás? O sea, vos sos inconsci... Tu inconsciencia lo tira y no mide consecuencias. No. Vos estabas... No, no, pero ¿por qué te lo digo? Porque lo de Julio Ríos... Lo de Julio Ríos. Sí. Que nosotros lo podemos banalizar de repente. No sé si está bien aplicada la palabra acá, pero... Sí banalizar de alguna manera y un poco jugar con eso. Pero es gravísimo. Entonces, vos... ¿Es gravísimo lo que le está pasando a Julio Ríos? Sí, es muy grave lo que le está pasando. Están indagados en una causa penal. Lo que le está pasando a Julio Ríos es grave. Yo creo que sí. Yo sé que hay gente que quiere calmar y decir, no, no pasa nada. Pero es grave. Él, sin embargo, fue a todas las fiestas que hay. Sí, no. Está bien. Sí, sí, ayer estuvo en los hombres del año. Ayer estuvo en el hombre del año. Sí, sí. Pero, ¿me dices eso antes? Por ahí él no se dio cuenta todavía. ¿Lo medís? O sea, lo pensás, decís, ¿cómo estará esta persona? Claro. Está en el medio de una... Está muy bien la pregunta y yo estoy de acuerdo contigo que está en una situación frágil, delicada, complicada. Pero el chiste fue con los celulares. Sí, sí, sí. Fue un chiste también. Apaguen los celulares. Llegó Julio Ríos. Es un chiste. No me meto con que, ah, estás indagado. Seguro. Seguro. Eso sí, es violento, ofensivo. Cuando él te dice la disfrutás, te conozco, la estás disfrutando, la disfrutás, ¿eh? ¿Sí? No, es un latiguillo. No es que crea realmente que vos estás disfrutando este momento. Yo creo que... Tiene que salir de esa situación. Claro, salió de esa situación. ¿Hablaste anoche con él? ¿Hablaste de esto con él? Hablé, sí, después en el boliche, ¿no? Sí, sí, hablé. Hablé. Incluso... ¿Y? De la situación que está viviendo que del chiste. Que del chiste en sí. Ah, del chiste yo me acerqué y le dije, arriba Julio, fue un chiste, Betty, todo bien. Y no paró de hablarme en toda la... ¿Vieron que Julio Ríos en la Nopar? Sí, sí. Yo los vi, los vi juntos en Ovo, en la VIP. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no te acercás? No, porque estaba muy concentrado. ¿Vos sabés que yo tenía... Cuando vi esa parte de los series específicamente, como que me dio la idea de que después de eso, nunca los hubiera imaginado en la VIP de Ovo, charlando, me imaginé a un Julio Ríos queriendo pegarte. ¡Tanto, para tanto! Me pareció, como que lo dijo de una manera, dice que cuando uno no reacciona tanto, así, estaba como muy... Medido. Medido. Ah, bueno, pero porque quizás no se esperaba un chiste. No, no, no. Julio Ríos es un tipo de años en los medios y de grandeza. No, no, no es un barrio. No, no. Claro. No, no. ¿Y a Camila le molestó el chiste o no se dio cuenta del chiste? ¡Ay, Hugo! ¡Es terrible! ¡Ese es un comentario! ¡Es un chiste! ¡Claro, eso es un comentario horrible! Pero, pero... ¡Ja, ja, ja! Yo te entendí, yo te entendí. ¡Vos me entendí! ¡Tomen esta nota, por favor! Pues estaba... ¡Tomen este comentario! Podemos traer de invitada mañana a Sanina para hablar de lo que dijo recién. Sí, sí, sí. Yo te entendí. Las novias no se dan cuenta de lo chiste. No, pues. No, pues. Titula. Ella siguió, te siguió la charla como si nada, entonces podría parecer que... No, porque Julio, por ejemplo, respondió. Andrade tuvo una miradita y después tuvo una reacción en Facebook. Eso estoy midiendo, ¿no? Cada persona que se subió al escenario tuvo cierta reacción. Camila no la tuvo y, sin embargo, tu chiste para ella podía haber sonado ofensivo. Quizás no para el resto, pero para ella. ¿Qué fue mi chiste con Camila? Eh, no te voy a hacer cantar, porque... No te hagas al angelito ahora. No te hagas mi pobre angelito. Yo no dije eso. No te aguanto, no te aguanto. Yo no me acuerdo de escuchar eso. No, yo lo dije. No te voy a hacer cantar ahora, pero por falta de tiempo. ¡Dajate de joder! No. Eso es... A ver, hay chistes y chistes. Esto, ¿sabés qué? Es un guiño. Un guiño. Para vos, que lo entendés. Claro. Es un humor... ¡Ay, la cagué! Entonces estás diciendo lo mismo que dijo ella al principio. Es un humor que a lo mejor algunos no entienden. Y capaz que ella tampoco... Pero hay algunos... Yo hago chistes a veces para... Yo, como en las redes sociales y en el Twitter, hay chistes o hay comentarios que yo hago para que tengan una masividad y que la gente lo entienda. Y hay algunos que no. Son para determinada gente. Son códigos, con el código ya. Códigos. Soy un tipo de códigos. Gracias, Petit. Quiero llegar a un punto. Quiero llegar a un punto que no sé si tenés ganas de hablar. Yo tengo ganas de hablar de todo porque me gusta... Perfecto. Y me siento en casa. Pero entonces... ¿Por qué no vivimos juntos? No te desvíes. No te saques la ropa. Pará, pará que después me olvido porque yo estoy grande. Sería una experiencia muy interesante. Hay una parte en tu alocución, en el agradecimiento que hacés en tu discurso cuando recibís el iris al mejor programa de radio. Sí. Donde vos... Conductor. Conductor, perdón. Conductor de radio, donde vos decís palabra más, palabra menos. Hacer radio no es para no sentarse frente a un micrófono a cuatro horas a decir boludeces. O palabra más, palabra más. Este programa tiene mucho trabajo atrás, dijiste. Claro, sí, sí, pero esa frase, eso, porque hay gente que se sienta detrás de un micrófono... Hay gente que se sienta arriba. No, no, no. Pero vos lo dijiste por alguien en particular o... No puedo creer eso. Porque me llamó la atención, vamos a ser claros, me llamó la atención que cuando subiste vos, dijiste eso y alguna otra cosita más. Y cuando subió el piñe, cuando ganó la mesa de los ganales, ganales, galanes, se refirió solamente a uno de la terna y no a vos. Saludando. A te lo dijiste, Tacho. Ah, eso, no, no, no me di cuenta. ¿Se te pasó eso, Sergio? ¿No te diste cuenta? Fue muy notorio. ¿Quieren que les diga la verdad? No le presté atención cuando habló el piñe, pero no le presté atención, estaba en otra. No, no me di cuenta. Pero sí puedo decirte que yo recuerdo haber dicho que si el programa, y yo estoy hace 28 años con el programa más escuchado y el rating que tiene, no es porque soy un gil que dice boludeces, sino porque hay mucho trabajo, eso fue lo que dije. Y porque no es sentarse frente al micrófono a decir pelotudeces. ¿Cómo la mesa de los ganales? No, no sé porque no lo escucho. Ajá, ajá. Yo trabajo con amigos, yo trabajo con profesionales y después me hago amigos. Si tengo sinergia, si tengo energía, buena onda. Yo con mis amigos como un asado. Con mis amigos no laburo. Con mis amigos me junto con la familia, con los hijos. Me junto con los mejores profesionales y después nos hacemos amigos y tenemos una estrecha relación. Para laburar con mis amigos no. ¿Por qué me da la sensación de que esto también tiene un subtexto? No. ¿Tiene qué? Un subtexto. Sí, hay que saber leer entre líneas. Claro. Peti, eso que decís me parece interesante. ¿Quieren que bajemos la luz o algo? No, 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 no hay nada. No, no, no. No lo hubo cuando estabas jugando en otro equipo. Ahora tampoco. Ahora tengo que remar. Ahora es terrible. Ojo, me creo con capacidad. Ay, qué divino. Tengo las uñas cortas. Eso es elemental. Eso es elemental. Chicos, vamos con la pregunta. O sea, eh, perdón. Se quedó colgada Janina, me parece. Sí, sí, sí. Pero te decía, Peti, que es interesante lo que decís porque me parece que este es un país donde no pasa eso que vos decís. Sí. Vos decís que vos trabajás con un equipo profesional. Y en este país me consta que pasa mucho que hay amiguismos, que la gente trabaja con amigos y que a veces ocurren problemas. Porque a veces no hay profesionales, ¿no? ¿Vos qué pensás de esto que te estoy diciendo? Sí, no, es que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchos comunicadores que están al aire por ser amigos. Este, Peti, yo soy muy estricto, ¿no? Da nombre, da nombre. No, no. Para mí los amigos son para un asado o para los fines de semana. Este, pero no para trabajar. A no ser que mi amigo sea Messi o Luis Suárez. Claro que sí. Que no es el caso. Que no es el caso. Con respecto al discurso del piñe que no le prestaste atención. ¿Eh? Es uno atrás del otro. ¿Qué dije? Una atrás del otro. Es terrible. Esto es terrible. ¿Qué dije? Eso es terrible. Pero aparte, no, pero... No, no, está bien. Está bien. Sí. Con respecto... Qué terrible, ¿eh? Este, tremendo. A no ser que sea Messi o Luis Suárez. Bárbaro. Dale, Janina. Con respecto al discurso del piñe que no le prestaste atención. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero suele suceder que cuando un ganador sube a buscar el premio, o felicita a todos los que forman parte de la terna, o no felicita a ninguno. Pero generalmente no sucede que felicite solo a algunos de los que compitieron con él y a los que les ganó. En este caso, pasó con piñe que saludó solamente a Locos por el Fútbol. Formaba parte de tu programa. Pero porque forma parte de su radio. ¿Tú crees que es por eso? No, no, no. Esa era mi pregunta. Sí, pará, quiero contar. Sí, esa era mi pregunta. Yo ya lo conté en la radio que el tipo vino a Enovo, la primera vez que... Vino Enovo y me dijo... Porque yo le presenté a la gente que estaba conmigo, Luigi Tempones, Jorge Díaz, mi productor y mi operador. Sí. Y el piñe vino a saludarme y yo se lo presenté y le dijo a Luigi, yo lo respeto. Yo lo respeto, dijo, yo lo respeto. Mirá que nunca hablé mal de Betty. Y Luis le decía, sí, sí. Pero bien, yo tengo muy buena onda con el piñe, piñe está más allá. A ver, también tiene años en los medios. Es un tipo que ha hecho su carrera en base a su carisma. Pero lo respeto, él me respeta, él me lo dice, me lo dice. No sé si me lo dice en la radio, pero me lo dice. ¿Qué querés decir cuando...? Pero hablemos de nosotros, ¿qué estamos hablando de la gente que no está? Sí, que no lo son, te lo son. ¿Qué pasa? Perdón, yo lo que quiero es... Antes, porque ese tenía que haber ido ya. No, pero quiero hablar de... ¡No, pará, pará! Cortito, esto es cortito. Dale, sigas, aguanten, aguanten a la gente de malos pensamientos. Tengo un problema. No, quiero hablar de tu programa. Tengo un problema. ¿Qué? Me olvidé de poner un after. ¿Y? ¿Tenés que parar? Está... Te mandamos en Uber. Te mandamos en Uber. No sé, es todo un misterio. Bueno, voy a estar así rezando. Bueno. No importa, dale. Quiero pedir una mano. Pedimos una mano. Sí. No, quiero hablar de tu programa porque ayer, yo lo escucho, y ayer, por ejemplo, escuché la nota que le hiciste al guardia que fue valiado. Al guardia de seguridad, claro. Estaba en el hospital, hiciste la nota. Sí. El de los alto del banco de acá. Hablo con vos, el de acá en el Palacio Legislativo. Entonces, tu programa, más allá de la mano, yo he escuchado manos muy fuertes, solidarias y de las otras, pero tu programa de alguna manera está como incurriendo últimamente, y me imagino que el año que viene va a ser todavía peor, peor en el buen sentido, en la parte humana, social, política, de todo lo que nos está pasando acá en este país. Luis, creo que estás poniendo un acento en todo eso dentro de malos pensamientos. Creo que está mutando para ese lado. ¿Es adrede o es en consecuencia de...? No, no es adrede, pero hay cosas que te van llevando a eso. Uno dice malos pensamientos, sí, se imagina doble sentido, humor, facilista, y no, malos pensamientos es eso, pero es también hablar de cosas que pasan en el mundo, de cosas divertidas, de cosas a las que no son tan divertidas, pero podés encontrarle el humor. También podés tener manos de chicas o de tipos o de juntar familias. Gracias a malos pensamientos, varios chicos se han encontrado, se han hablado con el padre por primera vez. Eso también es malos pensamientos. Y ayer, el programa tiene una audiencia tan grande, que estábamos hablando de lo que había sucedido en el tiroteo de Avenida del Libertador, y me escribe el guardia avaliado, el guardia de seguridad que estaba escuchando el programa, internado en el policial. Tremendo. Me escribe un mensaje de texto y lo llamamos. Eso no lo tiene ni el noticiero de ningún canal, ni ninguna radio, ni ningún portal de noticias. Lo tenemos nosotros, pero no porque yo sea hoy un productor o un periodista avesado, sino porque la gente siente que malos pensamientos, aparte de ser un entretenimiento, es un parlante para la sociedad. Y el tipo me escribe, y yo le hago una nota al tipo este, al guardia de seguridad, que con cinco impactos de bala, se tira arriba de una madre y de una niña para protegerlos. Está colgada en el Twitter, la subí al Twitter y también la subí al Facebook del programa, pero está en el Twitter, en mi Twitter. Es desgarrador el testimonio. Es increíble lo que vive ese tipo 30 años de policía, al servicio de la policía, y ahora que se dedica a ser guardia de seguridad. Además, escuché en la nota que él contó que, bueno, la mujer es policía y el hijo policía. Claro. La mujer policía, el hijo policía y él internado con cinco impactos de bala. Yo salgo del hospital y digo a mi mujer y a mi hijo... Pongamos un quioco. Va, no. Sí. No, pongamos un quioco, no porque te matan igual. Te van a asaltar. Pero, o sea, hagamos... Pidámosle la valija a Andrade y vayámonos. No, señores. Esto para redondear. Vamos a redondear porque el licenciado se va para la radio. A todos los suficientes de malos pensamientos, aguanten un cacho porque pueden pasar dos cosas. Una que en cinco minutos te pasa la radio, llegue, puede demorar, si demora 15, se quedó sin nafta. Así que tranqui. Si lo ven por ahí, haciendo de todo. Pero malos pensamientos va a arrancar. Hoy es jueves, hoy es día de nota. ¿Quién está? Hoy está Coco Echagüe. Porque trajimos una nota política el jueves pasado y ahora está por presentar su disco. Bien. Coco Echagüe. ¿Se acuerdan? ¿Ucachaca, Matías? Sí. ¿Ese disco presenta? Ese disco lo presenta de nuevo. No, un disco... No, ese canta melódico, ¿no? Es más romántico, así. Sí. Me parece, ¿no? Sí. ¿Te gusta, Petit? ¿La música? La música melódica me gusta. No, la de Coco, más que Camila te gusta. La de Coco no escuché el disco. Mirá, que eso está muy mal, de mi parte no soy... Porque lo tenés que entrevistar hoy. Ya, pero lo tengo en el auto, lo voy a escuchar. En el auto, ahora de camino. Ah, bien. Buenísimo. Y me leí todas las entrevistas que le han hecho y tengo ya las preguntas armadas para el si no paso. Bien, si no paso, ahí está. ¿A qué hora va esa nota más o menos? A las 5. Es por una cosa. A las 5. A las 6, está. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a usted. Gracias, señor. Un placer volver a verte, Fernando. Gracias, Petit. Igual, un gustazo. Muchas gracias. Una alegría. Tenemos varias cosas pendientes, Janina, contigo. Una es que me invites al programa, por ejemplo. ¡Uh! Ya saliste en mi programa. Sí, y me enojé, me enojé mucho. ¿Por qué te enojas? ¿Qué pasó? Bueno, se tiene que ir, no es momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chao. Chao. No, te puedo creer, es terrible esto. Señores, me voy a la pausa.